Alcalde, ¿cómo ha sido la experiencia de este carnaval por primera vez aquí en Aurora, Colorado? Bueno, me siento contento como alcalde municipal de la ciudad de San Miguel, El Salvador, estar acá presente en Aurora, Colorado, por primera vez, el gran carnaval internacional de San Miguel. Agradecer a las mujeres emprendedoras, que son un conjunto de salvadoreñas que se han unido para trabajar diversos temas de emprendimiento, de generación de empleo, de solidaridad con nuestros compatriotas, y ahora han tratado de llevar ya el primer carnaval internacional de San Miguel aquí a Aurora. Así que, lo menos que podía hacer como alcalde, como anfitrión de ese gran carnaval, es venir, darles ese espaldarazo, ese apoyo, ese respaldo para continuar haciendo este carnaval los próximos años. Y, por supuesto, que reitero mi felicitación a estas mujeres, y motivo también a todos los salvadoreños en el exterior a que puedan realizar este tipo de actividades para llevar nuestra cultura, nuestra diversión a cualquier rincón de los Estados Unidos. Así que, este es Miguel Pereira, tu alcalde, y los espero en el gran carnaval internacional de San Miguel, este 30 de noviembre. No te lo puedes perder, porque para reír y para gozar no hay más lugar que San Miguel en carnaval. Gózalo, ahí debes estar. Me siento muy orgullosa de estar representando una de las más grandes tradiciones del Salvador en Colorado, al ser la primera reina del carnaval de San Miguel hecho aquí en Colorado, gracias a las salvadoreñas emprendedoras. Y, para mí, es un gran honor que me hayan elegido para poder representarles. Un mensaje para todos los migueleños y para todos los salvadoreños que añoran esta fiesta acá en los Estados Unidos, ¿qué no puede añadir a disfrutarlos allá a San Miguel en Colombia? Un mensaje sería que lo disfruten, que aprovechen que los tienen ellos allá, que los tienen a las manos. No solo los migueleños, sino que todos los salvadoreños que vayan a San Miguel en noviembre y disfruten del carnaval. ¡Gracias!